Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Elber, Juan Andrés Bernal, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy haremos algunas pruebas de la nueva arma mítica que fue agregada en el juego. Y también te enseñaré una de mis mejores clases. Hablo de la única e incomparable Type 19. Hay que averiguar qué tan alto es su cadencia. Y qué tan preciso puede llegar a ser con una muy buena configuración. He leído comentarios donde mencionan que la Type es mucho mejor que el AK-117. Y eso es lo que quiero comprobar ahora mismo. Así que veamos crack, y presta atención. Como yo no cuento con la Type 19, versión mítica. Tengo que esperar a mi camarada para que lo convierta en mítica. Listo, gracias crack. Mi primera baja fue un botcito, pero el control de esta arma es increíble. Y eso que está sin ninguna configuración. Por allá arriba se oyen disparos. No puedo perder tanto tiempo. Me acerco con mucho cuidado. Muy mal momento para quedarme sin municiones, ya que quedan más enemigos. Rayos, este no tiene nada. Mientras mis compañeros atacan, aprovecho el momento para conseguir algo de municiones. Listo, ya tengo lo suficiente para defenderme. Me muevo hacia cada lugar donde pueda cubrirme. Porque aunque lleve una mítica en mis manos, no quiere decir que ya sea imbatible. Abatido, se acerca uno más. A Big Six Noise, bueno, confirmar una baja sabiendo que queda alguien más a tu alrededor. Y dispuesto a atacarte sin compasión. Táctica sin estrategia. Es el sonido que procede a la derrota. Muy bien, ahora solo es mantenerme alerta. Mis compañeros no tardarán en aterrizar. Además aquí podrán abastecerse de suministros. No sabemos qué es lo que nos espera al final de la partida. Pueden haber jugadores agresivos. Esos que no dejan ni respirar ni un segundo. Así que hay que prepararnos para lo que viene. Como habrán notado, el arma es increíblemente preciso. La cadencia y su daño hacen que su tiempo para matar sea demasiado rápido. La mira de hierro facilita dominar el arma sin ninguna dificultad. Su retroceso es muy poco. A pesar de que esté sin configuración. Cada kill que hago me convence más el arma. Disparo y controlo su retroceso con gran facilidad. Apunta rápido. Muy bien para mi gusto. Queda uno. Intenta abatirnos con granadas. No sé dónde está. Ya lo tengo. La skin mítica es muy buena. Su diseño es bastante bonito y llamativo. El cambio de color que muestra por cada baja. Me hace querer tenerla. Su inspección no es lo que muchos esperaban. Pero para mí eso es lo de menos. El arma cuenta con un daño considerablemente confiable. Ya que con un disparo a la cabeza logras quitar hasta 42 de daño a tu enemigo. Algo que el AK-117 no supera. La cadencia sí es muy alta. Pero su tiempo de recarga no me convence tanto. A largas distancias el arma no es tan fácil de controlar. Para mí la AK-117 está por encima por algunos puntos importantes mencionados. Tengo la clase en mis manos. Una de las mejores configuraciones que hice. Ya veo. Sí está mucho mejor. La verdad es que el arma sí está rotísima. Me gusta como apunta de rápido. Muy buen arma para mi estilo de juego. Pero recuerda. No pongas toda tu confianza en el arma. Lo vuelvo a repetir. Por más poderosa que sea el arma. Pero si no le das el uso correcto. Igual morirás antes que tu enemigo. Crack. A continuación te dejaré una de mis mejores configuraciones. Antes de copiarla. Quédate a ver cómo revienta. Para que estés seguro del tipo de configuración que usarás en tu arma. Gracias por ver el video, Crack. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!